Muchas gracias, buenos días con todos compañeros y muchas gracias señor presidente. He escuchado mis compañeros, yo creo que en estos meses que hemos estado juntos en el Parlamento, los voceros me conocen de cerca y saben que jamás he ido a imponer mi fe, mi credo o mi religión. Nosotros no hemos ido para esa finalidad al Parlamento. EFREPAP, en los largos años de militancia que tiene en la vida política, lo que ha hecho es recoger de costa, sierra y selva la problemática que vive y trasladarlo. Y siempre hemos buscado con todos ustedes consensuar y muchas veces hemos sacado proyectos multipartidarios. No somos, como dijeron ahí, que somos fanáticos. No, somos respetuosos de la constitución política del Perú, donde establece bien claramente las libertades que tiene cada ser humano. Señor presidente, va mi agradecimiento a cada uno de los que han expresado la solidaridad con la organización política EFREPAP. Por ende, la bancada EFREPAP les está muy agradecida, pero también rechazar tajantemente las versiones vertidas de diferentes medios, como el ex-premier señor Calderiano, que ha desnudado su pensar en su expresión verbal, habiendo vertido una opinión totalmente negativa en contra de una organización que es la expresión del apoyo que recibió de un millón doscientos mil votantes. Señor presidente, este congreso tiene todas las sangres. Aquí estamos de diferentes regiones. Señor presidente, yo quisiera pedirle, hoy estamos conectados, todos los voceros. Podemos, podamos nosotros, pedir un cuarto de intermedio y hacer una reunión de vocería y ampliar la agenda, ampliar la agenda, para que una vez se agende lo que está pidiendo el pueblo, que la ONP ingrese a la agenda. Señor presidente, ¿a quién le tenemos miedo? ¿A quién le tenemos miedo? ¿Al Ejecutivo? ¿Por qué? Este Parlamento se debe al pueblo. Y el pueblo tiene que ser quien tiene que beneficiarse y el Ejecutivo tiene que ser quien le resuelve el problema. ¿Qué es lo que pasa? Para los ex-aportantes, ellos piden, piden a gritos, que el Congreso sea solidario con ellos. Pero quien tiene la responsabilidad de la administración de los recursos es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de resolver ese problema, señor presidente. Y yo creo que aquí nosotros debemos de una vez tomar una decisión, porque esto se ha venido dilatando y dilatando y dilatando. Señor presidente, no entiendo por qué se tiene que seguir demorando. Hoy lo podemos hacer realidad y darle ese anhelo que tienen los ex-aportantes de la ONP. Podemos pedir, como le digo, un cuarto intermedio, estamos aquí todos los voceros y nos vamos a una ampliación de agenda. Se lo pedimos, señor presidente. Este Parlamento, hasta el día de hoy, ha sido consecuente con el pueblo que lo ha elegido. Demostremos una vez más que no estamos en contra del pueblo, sino que estamos a favor del pueblo, porque somos la expresión de ellos, la voluntad de ellos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista. Solamente para...